¿Por qué venís hoy a marchar? A ver, es mi primera marcha porque hace más o menos, ¿qué estamos? ¿Miguintiuno? Bueno, dos, tres años salí del clóset, así que bueno, soy bisexual. ¿Qué edad tenés? Dieciséis. ¿Qué onda la educación sexual entre escuelas? Estoy en quinto y se habla poco, pero el año pasado teníamos salido de adolescencia y se hablaba algo, pero más o menos, más o menos. Es del público, ¿eh? ¿Preparación de la iglesia del Estado, sí o no? Tal cual. ¿Y qué onda la ESI en sus escuelas? Pésima. Estamos con el Centro de Estudiantes tratando de luchar por una mejor educación sexual. ¿Separación de la iglesia del Estado, sí o no? Sí, sí, obvio. Primeramente estoy muy feliz por estar acá cumpliendo 30 años de la marcha, ¿no? Pero también estamos no solamente para celebrar los derechos adquiridos, sino para seguir reclamando a aquellos que venimos luchando, precisamente yo que vivo luchando, que vivo en la zona oeste, la zona de Burlingham, con Urbano, por la derecha institucional que hay y, por supuesto, por el abuso policial. Tenemos que marchar, sí o sí, son nuestros derechos. ¿Cuáles son las consignas que les parecen más importantes? Y la de Tehuel, principalmente. Bueno, nosotros somos una organización que trabajamos en la prevención de VIH, así que, bueno, estamos sumándonos a las consignas de la marcha, por supuesto, todas importantes, en particular nosotros, para evitar terminar la criminalización de las personas con VIH y también de otros colectivos, y por la aprobación de la nueva ley de VIH, hepatitis virales de ITS. Y me pareció importante estar, pensar en la lucha que fue para conseguir, para estar en donde estamos ahora, ¿no?